¡Muy buenas! Yo soy Efigie y aquí os dejo una nueva partida de Paladins probando el nuevo talento de Grog, Custodia Totémica ¡Grog! ¡Totems Locos! ¡Vamos Grog! ¿Hola? ¿No tienen tanque, no? Vale, venga, pues nada, es que son muy buenos. Pues nada, vamos daño. No, 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 vamos Totems, vamos a probarlo. En la liga española, ¿vale? ¿Sí? Por algún motivo esa skin está baneada, ¿vale? Y un compañero mío se la puso en un partido y como que todo el mundo se puso a hacer memes de eso. No, ¿qué dices? Vaya File, ¿no? También el compañero no sabía ese detalle. No, de que lleva logro. Y todo el mundo ahí diciendo que Ginetone odia la skin y todo eso. Vaya meme, hostia, pero también el chaval... Una cosa que no se puede hacer... Bueno, no se leyó ese punto del contrato, ¿no? Bueno... A ver, es memeable, la verdad. La verdad es que sí. Del paro hemos perdido por una skin. No, porque ganamos el partido, que esas que después nos dijeron no, es calificado. Por eso, por eso. Que hemos perdido por... Por una skin, tío. No por hacer trampas. No, no, por una skin. Que locura. Bueno, entonces calificamos a unos por hacer trampas. Bueno, pero eso... Ahí da menos rabia, ¿sabes? Porque... Ya, pero el chaval... ¿El chaval lo sabía eso? Se tiró un totem round. No, no, no. Pero no lo ponen en las reglas. No lo ponen en las reglas. Lo dijo después de tener que darme un trato. Ah, entonces, muy guarro eso. Muy guarro. Por eso aún tuvo tanta gracia, ¿sabes? Mira, fue como el tonto que se ponen la skin de obsidiana y todo el mundo en plan... Ah, pero es que me ha ido el tónico. ¿El tónico es el que era? Yo no me acuerdo el skin afecta la skin de obsidiana. Ya, bueno, no sabía de eso, tío. Pero había gente que tenía un... ¡Nooo! Lo ha ido. Madre mía. Madre mía, la pedazo de madre que le metió al pobre Pilar, tío. La pobre esquina esa. La pedazo de madre que le metió al pobre Pilar, tío. No. Se ha quedado a gusto, tú. Con todo lo que le metí, lo que hice. Sí, sí, sí. Madre. Sí, madre. Pues, tú, la pinta, no estoy eso. Ese personaje es súper divertido, no parece un gordo con una ametralladora, ¿sabes? Con una minigrana ahí. Creo que ha sido en Prime, no me acuerdo de qué. Sí. O en Disney Plus, pero ha sido de las series más vistas. Y la van a llevar a los premios, a ver si van a alguno. De todo saber. ¿Y ese tótem que he tirado a Pekín? Au. Falte si que me ha tirado más ahí. Sí. A mí también me ha dado, ¿eh? Pues nada, sin tanque, yo he contigo. Uf, voy a gastar el ampegado. Estás capturando contigo, no te puedo creer, eres el mejor. Te he dicho, sin tanque, ¿ví? Sí, 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 sí. Sí, espectacular. Espectacular, chico. Vamos, vamos, vamos. Power. Power. No, no, no. El Power. El Power. El Power. Equipo. De acuerdo, cuenta el nombre de nuestra olía. A ver, ahora lo miraré. Pues es Master o gran, no sé qué, gran pene. Tiene el marco. Ya que sabes lo que es, ¿cuál eres tú? De lo que te escribí antes, tío. No te voy a mentir, pero no sé lo que era. Ah, y aquí tienes totems. Pero me evitaba por si era alguna broma tipo Bloster, ¿sabes? Por si hay caso. Tengo que ir a las bromas del Bloster. No, Octavia, ¿nos has jodido aquí el baile? Estábamos haciendo el bobo. Otro en el gráfico. ¿Habéis visto lo del Linus Testips de OnlyFans? Eh, no. Yo lo único que sé, yo lo único que sé, es que... Madre mía, vaya ralentizada, me ha pegado. Otra, me encanta esa categoria, tío, de 10. Hombre, 10 de 10. Ah, ya, ya, hay que enseñar a los pezones, ¿verdad? Que la igualdad nos queda. ¿Por qué he sido una tía, pues, también? Ah, no, en una oficina, contestando preguntas por aquí, me vayan a joder. ¡Ojo! Ah, vaya. ¡No! ¿Te salvas, te salvas, te salvas? ¡Sí! ¡Sí! ¡De locos! No, bro, skin. Cosas que se apreten cuando llegas a Grandmaster, ¿sabes? Sí, son tíns que te dan, cuando llegas a Grandmaster te dicen, mira, te tienes que colocar así, así, y ya está, ya lo tienes. ¡Ah, que me revientan! ¡No! ¡Pah! Me revienta a mí. Me revienta una vez, tíger. ¿What? Vámonos. ¡Qué pinta! ¡Hazos a la torta, va! ¡De cocos! A ver, esto te pone el punto para el Atlas. Ah, pues no, se va por la derecha. Vale, tengo 35 de equipo que puedo, ¿vale? Nah, eres un chulo, tío. Atlas. Que tienes un rebobinar y esas cosas. ¡Vámonos! Con rodio, ¿no? Eh, sí, mucho, mucho. Es que se ve bien, ¿no? ¡No! ¡Joder! Gente, mito confirmado. Ram corre más lento que el tío Octavio. Sí, yo también lo creo. No sé por qué, pero lo veo así, sí. Tranquilos, que acabo de testearlo de manera muy científica. El Epic casi se iba a comer otra vez la unición de Gros. O sea, el Gros no ha sido exactamente lo visto. Es un pesado. Mira, mira, mira. Ese mote, tío. ¿Qué cojones? 72.000 de curación, eh. Grok. Totems. Loquitos. Not bad, not bad. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!